Luis Maldonado es el único fotógrafo de cajón que queda en la Plaza de Armas de Santiago de Chile y uno de los pocos que hay en todo el país. Aunque admite que los clientes son cada vez más escasos, Maldonado se resiste a abandonar la cámara oscura creada a fines del siglo XIX, ya que está enamorado del proceso que usa la cámara para desarrollar las imágenes. Es como místico mirar a través de un cajón oscuro y ver luz y ver imágenes, y la fantasía, el volver al pasado, es algo que envuelve muchas cosas, por eso me gusta. Cuando no estoy con la máquina de cajón por algún motivo estoy vacío. Maldonado creció en una familia de fotógrafos de cajón que incluye a su abuelo, su padre y su tío. En el parque, junto al cajón, tiene un caballo de madera y una vaca para atraer especialmente a los niños, esperanzado de que los padres le compren una fotografía. Es de familia, crecí con ella, no aprendiendo al tiro, pero vi que era mágico, vi que era una cosa diferente hacer fotografía normal. Aunque la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar el valor de una fotografía de cajón, todavía hay aquellos que quieren el recuerdo que ofrece la vieja máquina. No son comunes y corrientes. Si yo quisiera sacarme colores, sacamos el tablet o el teléfono y lo hacemos. Y esas son como antiguas. Yo tengo muchas fotos cuando era chica, blanco y negro. Entonces, para recortar. El hombre de 48 años teme que sin el apoyo del gobierno, esta forma artística desaparecerá. Melinda Ulloa, Associated Press.